El Concert Music Festival de Santipetri llega a su fin y Cadena 100 no se ha perdido ninguno de sus espectáculos. La mejor variedad musical ha brillado encima de este escenario. Después de una temporada de sequía musical en vivo, artistas como Pablo Alborán... Estoy súper feliz, muy contento porque tenía muchas ganas de volver, aprovechando el tiempo al máximo como si se fuera a acabar todo. Pablo López... Llega uno aquí y parece que está en casa, así que imagínate cuando lo hace en este remontar y cuando lo ha hecho ya por tercera vez esta vez en un festival que cada año crece más. Rosalén... Lo que hacemos es estrujarlo todo y disfrutarlo todo así condensado en el escenario. Que cada concierto sea el primero y el último. Morat... Creo que todos estábamos muy emocionados ya de poder retomar además este nuevo concierto, está tremendo. Manuel Carrasco... Seguimos divirtiéndonos y seguimos haciendo música en directo. Y Sergio Dalma... Tenemos ganas de viajar, de ir a conciertos, de salir, de vernos con los amigos, o sea que estoy aprovechándose. Nos han contado en exclusiva para Cadena 100 cómo se sienten. Desde Cadena 100 seguiremos acompañando a los artistas en todos sus conciertos y les damos las gracias por hacernos vivir esta experiencia única. Bueno amigos, soy Rafael y quiero desde aquí mandar un saludo muy fuerte y abrazo a Cadena 100. Cien, cien, cadena 100.